We're broken people now Buenos días Guard Salsa roja, salsa verde Cariño, ¿estás despierto? Son más de las doce, levántate He preparado café Ahí está Buenos días Buenas tardes Hola Hola Lo sé, va bien ¿Qué coño hay aquí dentro? ¿Qué es esta mierda? Uy, no quedaban filtros de café y he usado una salchita Ya, la próxima vez me la comeré Ah, vamos ¿Por qué está helada en el comedero otra vez? Pensaba Me dijiste que la mataste Déjame Seré sincera contigo Por favor Yo no puteo a las hadas Pues tienes que putear a esta Cuando era pequeño, mi primo Deidey le lanzó piedras a un hada El hada se cagó en su propia mano Y le tiró la mierda al ojo de Deidey se le puso como un puto melón Menuda trola No, casi perdió el ojo Eso no es cierto Mira, doscientos dólares Págale al tío que hace lo mismo con las abejas Dile que se deshaga No, no pagaré doscientos dólares Tengo a un hombretón guapo y fornido justo enfrente de mí Y ve a matar a esa hada, por favor, gracias Mataré al hada Déjame terminar el café y mato al hada ¿De acuerdo? Eso podría matarte Deberías hacerlo antes de beberte el café ¿Qué tal el trabajo? Ah, el trabajo, bien Muchísimas heridas de puñalada últimamente Es... Vino un sintetico y empezó a romper todos los equipos Una locura Muchos accidentes de tráfico y... ¿Y qué hay de ese policía? Un anciano tuvo un paro cardíaco Ese es el orco que forma parte de la policía de Los Ángeles ¿Cómo puede ser? No es un pura sangre Ni miembro de ningún clan Es como un dedo amputado de una mano Está muerto para nosotros Eso es Cuando un orco quiere abrirse... Esto es un shock traumático Y después ves a los humanos y a los... Yo tampoco quiero a ese tío en mi coche Y yo no quiero que te disparen otra vez En cinco años Me retiraré ¿Vale? Pero... No puedo cargarme mi pensión ¿Vale? Esa... Esa es mi... Mi peor pesadilla ¿Sabes cuál es mi peor pesadilla? Que te traigan en camilla cuando estoy en el trabajo Esa es mi pesadilla Vamos Ven aquí El hada ahora Bien, chicos Vamos a descojonarnos con el idiota de Miguel Dinopoli Buenas tardes, agente Hola, Mike Oye, esa hada ha estado por toda mi choza Comiéndose la comida de mi perro Tendré que llamar a la autoridad, tío Yo soy la autoridad ¿Vale? Ahórratelo Las vidas de las hadas ya no importan Eh, chicos Fijaos en esto Va a ser bueno Me suena la campana ¡Oh, Dios! ¡Mira a este negro, tío! Ya la tienes Acaba con esa cabrona de estilo poli de Los Ángeles ¡Oh, qué desagradable! ¿Esto es lo que hago? No, y vosotros seguid haciéndolo vuestro con la pandilla Solo intento vender mi casa No os preocupéis Gracias por su espectáculo, agente Por los colegas Ese cabronazo está como una cabra Y su mujer está muy buena ¿Estás en un lío? Pues si estoy en un lío ¿Qué te ha dicho tu madre? Mamá me ha dicho que Nick te ha metido en un lío Porque los orcos son tontos Eso no es cierto, ¿vale? Los orcos no son tontos Mira, todas las razas son diferentes ¿De acuerdo? Y porque sean diferentes No quiere decir que nadie sea más listo O más tonto O mejor o peor que nadie ¿Vale? Es solo que Todo el mundo intenta llevarse bien Y tener una buena vida ¿Pero qué coño? Oye, cariño, tienes que llevarte algo de ropa Vale Eh, socio ¿Listo para volver al burro? ¿Ya estás recuperado? ¿Qué coño haces en mi casa? ¿Por qué estás en mi casa pisando mi césped? Tu césped está muerto, guarda Exacto Por eso los embré y esparcí mierda de vaca Para que crezca de nuevo Esto no es mierda de vaca ¿Cómo que no es mierda de vaca? Del alcantarillado Los baños De la depuradora, te lo juro Pagué 400 pavos por esto No me jodas Es mierda, Juana Yo utilizo compost Vale, déjalo, déjalo Tú, no vuelvas por aquí Con eso, nunca más Me dirigí al curso de gestión de diversidad en Elysian Park Y tu casa está de camino Hola, Sofía ¿Qué pasa, artista? Vamos a ir a casa de la abuela ¿A casa de la abuela? Sube, te llevamos ¡Cállate! Esto no es un Uber, tío No le digas a Nick a ese calle Él también es una persona Vale, gracias, tío Tienes una hija muy avispada, Darío No os preocupes por mí Venga, volved bailando a la barbacoa ¿Cómo es tu primer día? ¿Te regreso al trabajo? Pues, sí Bonita canción Abuela Hola Tengo que... Vale Me alegro de verte Bueno, cariño ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás triste? ¿Eh? No quiero que te mueras No me voy a morir ¿De qué? ¿Estás hablando? Mamá me dijo que Nick hará que te maten No sé por qué te dijo Nick no hará que me maten ¿Vale? ¿Por qué tienes que ser poli? Todo el mundo odia a los polis ¿Eh? Hueles como si no hubieras dormido Tengo melatonina en mi bolsa Tómate una antes de irte a la cama Apaga el portátil y... Tal vez tenga problemas para dormir Por las pesadillas que tengo Después de salir disparado Al otro lado de la calle Por un tiro de escopeta Mientras tú Comprabas un burrito Pero fui a por un burrito Para ti Ya Yo no como carne de vaca ¿Crees que podrías ir a por un burrito? ¿Y hacer tu trabajo? ¿Crees que podrías ir a por un burrito? ¿Y cubrirme las espaldas Como hace cualquier otro poli? Sí Oye, sé... Que estás decepcionado Sé que piensas que yo te he defraudado Sí ¿Sabes qué? ¿Pero yo? ¿Sabes qué? Hoy es un nuevo día Vuelvo al trabajo Pulsemos el botón de reinicio Recibido Pulsemos el botón de reinicio Avancemos juntos como amigos Juntos como amigos Nada de escuchar música de orcos Es una de las mejores canciones de amor jamás escritas Será una canción de amor En la cárcel Creo que te falta amor Y por amor me refiero A... Amor Carnal Sí ¿Verdad? No soy gay No necesito amor carnal Créeme, estoy bien No puedes ocultarlo, guard Los humanos tenéis gestos que os delatan ¿Gestos, eh? Sí La cara Pues no pongo ninguna cara Sí, y la cara que estás poniendo ahora mismo No estoy poniendo ninguna cara ¿O no? ¿Qué cara estoy poniendo? La de un humano Que necesita una cara de más amor conyugal Cara de amor conyugal Así que conoces la cara humana Enséñame otra cara humana ¿Qué otra cara ponemos? Una ¿Qué cara es esa? La de un humano Que ya no come tortitas Nos gustan las tortitas ¿Eso es verdad? Sí ¿Comes muchas? Como muchas Enséñame la cara Que pone un orco Cuando cierra el puto pico No dice ni pío Y conduce hacia el trabajo Sí, eso es Eso es Ah, la sabes poner Sí, la estás borrando Deberías ponerla Deberías ponerla siempre Oye, oye ¿Por qué vas por aquí? Tranquilo Es un atajo El paisaje es muy bonito Bien, tío Tú puedes cruzar el folán ¿Me estás matando? Me estás matando, chaval ¿Qué pasa? ¿Quieres comprarte unos zapatos de marca? Aquí solo hay elfos ricachones Que dirigen el mundo Y se van de compras Odio el folán Hasta los choferes son unos snobs Hola Ya has vuelto, Ward ¿Dónde está el fichaje de diversidad que va contigo? Sí, Ward ¿Qué clase de compañero es, Jacob? ¿Baile? ¿Sexual? Se me va fatal pillar a los malos Es por esa mierda de la ley del clan Los orcos se cubren las espaldas ¿Por qué actuáis como si yo hubiera puesto a este tío en mi coche? ¿Y qué estás haciendo para que se largue de esta división, amigo? Mira, mientras él haga su trabajo Yo no tengo ningún problema No, no, no Podrías hacer algo Podrías escribir una carta Y desaparecería de nuestra vista Así de fácil Pero tú solo te preocupas por ti Vale ¿Te he pedido consejo? Porque Probablemente esperaré hasta estar en mi noveno divorcio Y entonces tu consejo me resultará muy útil Es buena Muy buena, joderme la punta Mientras tanto, ese puto orco sigue en la calle Porque Jacobi eligió el clara antes que la placa O simplemente ese cabronazo se escapó Porque Jacobi lo permitió ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Qué pasará la próxima vez? Que ese cerdo cabrón le pegue un tiro en policía con su puto calibre 12 Solo que esta vez será a Brown, a Hicks o a mí, joder ¿Cómo te sentirás, Ward? Porque ese marrón caerá sobre ti Bueno, si estás en un ataúd Es probable que yo... Eres un hijo de puta Oye, mira Tengo a un tío en mi coche que todo el mundo está vigilando ¿Vale? Yo no lo pedí No lo quiero Pero mi opinión no cuenta ¿Y qué pasa si contratan a más? Porque los que estuvieron una vez con el señor oscuro Siempre lo estarán Eligieron el mal Eso es lo que no entiendo ¿Cómo puede ser que unos tíos que no recuerdan ni el cumpleaños de la madre de sus hijos Tengan un problema con toda una raza por algo que ocurrió hace dos mil años? Mira tío, se acabó Mantén a Jacobi alejado de mí ¿Vale? O me cargaré a un orco Me importa una mierda Mis antepasados mataron a miles de ellos en Rusia Vale, silencio, silencio Escuchemos a la capitana Guard, te he guardado sin yo Cuando quiera, jefa Guard, me alegra verte de vuelta Capi Esta noche se dan las tres cosas ¿Ese es de tu primo? Luna llena, viernes noche y ola de calor veraniega Así que solucionad los avisos rápidamente y ayudad a vuestros compañeros a solucionar los suyos Haced que pase este turno sin otro asesinato y os invitaré a un café Sargento Chin, todos suyos Muy bien, cuando diga vuestros nombres, coger vuestras armas y radios y largaos No quiero veros por aquí a menos que haya delincuentes bajo las mesas Oye, ve por las cosas que damos en los surtidores de gasolina Ortiz y Mencía Ahora abajo, es un momento Tres a noventa, Watson y Malacay Tres a noventa y nueve No Sí, póngalo en otro coche ¿Qué cojones hay en mi comportamiento que te haga pensar que quiero estar en el punto de mira del departamento de diversidad, Orca? Estas decisiones se toman muy por encima de mí No, usted puede escribirlo en este mismo papel Táchelo Táchese un hombre y ponga a otro, el que sea Ward, nadie quiere ir contigo Adiós Que no te vuelvan a disparar No, 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 no Recibidos, tres adaptadores. Recibidos, tres adaptadores. Enviamos refuerzos inmediatamente. A cordón en la zona. ¿Qué pasa, tíos? ¿Aún sigues vivo? ¿Sabes algo de eso? Que no fui yo. Lárgate de aquí o le contaré a tu agente de la condicional que estás bebiendo con tus colegas. No te lo diré dos veces. Vamos. Necesito saber que si uno de estos estúpidos colmillitos dispara, tú me cubres las espaldas. Eres policía ante todo. ¿Queda claro? Sí. Voy a por hierba, dinero y armas. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es asegurarte de que vuelva a casa por la noche. Bueno, ya vale de cháchara. No estamos de cháchara. Esto es muy importante. Estamos haciendo algo muy serio. A todas las unidades de Westgate, tenemos un acercado callejero. Tres a cuatro, se necesitan refuerzos. ¡Ese cabronazo es el dupe del suelo! Tengo que saber si eres un policía ante todo, o si eres un orco ante todo. Tengo que oírte lo de ti. Guard, yo quería ser policía desde que era pequeño. No soy nada más. Mi plata significa más para mí que el aire que respiro. No unes de mí. Tres a nueve, indíquenos en ruta. Tres a nueve, resistimos. Larguémonos. Rodríguez, hola. Joder, tío. Pensaba que estabas muerto. No, tengo demasiadas facturas por pagar. Lo entiendo. Pensaba que estabas teniendo tu bebé tropecientos. No, tío. Marisol va una semana tarde, pero la semana que viene se le inducirá. Ya es el quinto. El quinto. Muchas bocas que alimentabas, tío. Señor. Suelte la espada. Tú. El ejército de las nueve razas luchó hombro con hombro para daros el mundo que vosotros descuidáis. Oye, dile que se calle. Señor. Y ahora el señor oscuro regresa para recuperar los corazones de los orcos. Vaya donde vaya, porque los orcos siempre tienen que ser los malos. Ya, ¿y por qué los mexicanos siguen recibiendo por el puzo arma? ¡Apataos! ¡Atrás! ¡Señor! A menos que quiera morir, suelte esa puta espada ahora mismo. Oye, intenta que no me apuñalen, ¿quieres? ¡Gírese! ¡Las manos en la cabeza! ¡Yo no he hecho nada, joder! ¡De rodillas! ¡Yo! ¡Vale! ¡No se mueva! ¡Sólo me divertió un poco! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me resisto! Aquí tres a las nueve. Tenemos un detenido. Recibido. Tres a las nueve. ¡Tres a las detenido! Vale, tío. Tranquilo, tranquilo. Oye. ¿Qué? Algo rápido. La pandilla de los colmillos de niebla está dando guerra que no veas. Si los Altamira están montando altercados como en el 99, tened cuidado por ahí. Sí, tú también. Vale, tío. Besos a la familia. Señor, échese para atrás. Apesta a mierda. ¿Puede echarse para atrás? Gracias. Joder. Bueno, lo que faltaba. ¿Eso es orco? ¿Cómo coño sabes hablar, orco? ¿Qué ha dicho? ¡Cuidado! Pero, tío. ¿Cuál es tu puto problema? ¿Qué ha dicho? Lo que dice no tiene sentido. ¿Dónde está Jacobi? Fichando al detenido, señora. Vaya. Tienen un pelo muy bonito. ¿Quiénes son ustedes? Soy la cola del paro. O una condena de cárcel. Podrías ser el ángel de la misericordia, pero depende de ti, amigo. Ah. Asuntos internos. Eso es. Todo el puñetero día. Repasemos lo que ocurrió. Esa mierda de pies de cerdo llenó de plomos de eco antibalas. El cilipollas escapó a pie y Jacobi lo persiguió. ¡Oiga! ¡Eh! ¡Haz todo! Lo acorraló. ¿Dónde? En un callejón sin salida. Jacobi declaró que el hombre lo atacó y lo desalvió. Después saltó a una escalera de incendio y se evitó el arresto. Declaración firmada. La escalera está a cuatro metros del puto suelo. Lo hemos medido. No hay ningún orco que mida más de un metro ochenta. Tal vez el sospechoso era muy ágil, señor. Los orcos saltan a una gran altura. ¿Cuántos juegan al baloncesto? Disculpe. Ya has oído al detective. ¿Cuántos orcos juegan al baloncesto profesional? Ninguno. Son lentos y pesados. Por eso la mitad de las defensas de la NFL son orcos. No es racismo, es física. Jacobi dejó escapar a ese piel de cerdo que te atacó. Saca tus conclusiones. Los orcos respetan la ley del clan por encima de todo. Lo ocurrido con Jacobi es delicado. El mundo nos observa. No podemos despedirlo sin motivos suficientes. Por eso harás que lo admita y lo grabarás. Me está vacilando. Quiero a ese tío fuera de mi coche, pero si le delato se acabó ser policía callejero. Sabemos que tienes una hipoteca que no puedes pagar. ¿Verdad? Te estás ahogando en las deudas y estás criando a una niña que no puedes mantener. Eres el puto padre del año. Si vuelve a nombrar a mi familia, le partiré la puta cabeza en dos. Guardo. Necesitas este trabajo. No lo desperdicies por Jacobi. Suélteme. Suélteme. Deme eso. No voy a testificar. Ni juzgados. Ni papeleo. Buen chico. Muy inteligente. Afeites el bigote, cabrón. Son negocios. Este sitio es una mierda. Un orco con placa. Increíble. Eso sí que es algo que no se ve todos los días, como un nerfo con una fregona. ¿Has visto a esos dos tíos? Creo que son federales. Podrían estar aquí por mí. A los federales les importa un pito a la comunidad orca de Los Ángeles. Sí, tiene razón. Mi hija Sofía siempre está haciendo cosas. Lo que no tendría que hacer. Pero, lo confiesa. Siempre dice la verdad. Y se ha dado cuenta de que es fantástico. Es fantástico para ella y para mí. Y que la verdad sirve para calmar los ánimos entre la gente. Se elimina mucha mierda, ¿sabes? Hay que decir la verdad. Sé que ha ocurrido algo muy malo en comisaría. Lo sé. ¿Me lo vas a contar o no? No estoy hablando de ti. ¿Vale? No tergiverses las cosas. No ha pasado nada. Estoy hablando de ti. 3-4-1 Abrams. Código 2-22-8.5. De aquí, 3-A-9. Denos ubicación. 3-4-1 Abrams. 3-A-9 recibido. ¿Cuánto tiempo llevas en el escudo de luz? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Es un mierda! ¡Oh, coño! ¿Qué haces, tío? Aquí las preguntas las hago yo. ¡Vaya! Un tatuaje del escudo de luz. Buena jugada. ¿Sabes quiénes somos? ¿El servicio doméstico? Será mejor que le eches un vistazo a esto. Joder, la fuerza operativa mágica. ¡Bingo! Los federales mágicos. Mira, Serling. Si juegas a estupideces, ganarás premios estúpidos. ¡Que te jodan! ¡Ponme a prueba, gilipollas! ¡Vale! ¡No soy tu enemigo, tío! ¿Qué sabes de los Inferni? ¿Qué son elfos? Elfos rebeldes. Elfos rebeldes, perdón. Porque los elfos son geniales, ¿verdad? Resucitarán al Señor Oscuro. Putos cuentos de hadas. ¿Cómo planean hacerlo? Cuando consigan las tres varitas mágicas, podrán resucitarlo. ¿La reconoces? Es Leila. Una líder de la que la re-Inferni. Es una Bright. ¿Os habéis fijado que la mayoría de los Brights son elfos que dirigen el mundo? ¿Coincidencia? Hay Brights humanos. Uno entre un millón. ¿Pero quieres saber si eres un Bright? Cuando tocas una varita con tu mano descubierta y no explotas. ¿Harías eso? ¿Morirías para saber la verdad sobre ti? Si yo tuviera una varita, lo haría. Volvamos al tema que nos ocupa. Leila tiene una varita mágica y va a por Tika, ¿verdad? Y destrozará la ciudad para hacerlo. Si cogemos a Tika, podremos tenderle una trampa a Leila. Buscamos varitas y Brights. Ese es nuestro trabajo y lo hacemos de puta madre. ¿Quieres ayudarnos? Vamos. El señor oscuro se acerca. ¿Con qué os enfrentaréis a él? ¿Con tanques? ¿Con unos putos drones? Hace dos mil años la magia lo detuvo y la magia lo detendrá de nuevo. Un día de estos, todos, vendréis a suplicar ayuda y allí estaremos, lo detendremos. El escudo de luz lo detendrá. Y punto. He terminado. Si actúas como mi enemigo, te conviertes en mi enemigo. ¿Ves eso? El solo observador. ¿Ves eso? Acánchate, vamos. ¿Esto lo pinta bien? Sí. Podríamos morir. ¿La primera vez que te disparen? Sí. ¿Qué quiere decir que no me gusta nada? Sí, es una puta mierda. Bueno, a la de tres nos cargamos a ese. ¿Vale? Vale. Eso tiene sentido. Utilizaremos la fuerza. Eso es. Sí. Uno, dos, tres. Sí. ¿Vin agujeros? ¿Eh? Solo con los que nací. Vinos agujeros. Consigues que hasta un tiroteo resulte incómodo. Lo siento. Lo siento. Espera a que la recargue. ¿Vale? Tiene que recargar. Recargar. Ahora. Ya está. Abre la puerta. Abre la puerta. No podemos esperar a la caballería. Nosotros somos la caballería. No podemos esperar refuerzos. Ward. Vamos, vamos, vamos. No le asangre, Ward. Cuidado con la sangre. ¿Qué es eso? Coño. Cierta. Un fiembro. ¿Qué? Un fiembro. Joder. Joder. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Sí, vale. No toques nada. Sí. Un fiembro. Es nuestro tirador. Estamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedo olerlo? Esta gente murió de una forma horrible. Despejado. Había pasado algo fuera de lo normal. Aquí, 3A9341 Abrams. Posible Bright en nuestra ubicación. Solicito más unidades y un superior. Repito, posible usuario mágico en nuestra ubicación. ¿Qué? ¡Eh! ¡Quieta! ¡Tú! ¡Quieta! ¡Oye, para! ¡No huyas! Sujétala, sujétala. Para, para, para. ¿Qué lleva? ¡Deja de moverse! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve a buscar a los demás. Suelta al lado, te pega un tiro en la cabeza. Eso es... una varita mágica. ¿Quién? ¿Quién eres? Está hablando en élfico. Yo no hablo élfico. Bueno, yo estudié dos años en el instituto, pero... Dice que alguien va a venir. Al parecer, entró un... Bright. Utilizó... la varita mágica y... La magia los mató a todos. Tenemos que evacuar el vecindario y mantener despejado el perímetro hasta que lleguen los federales. ¿Qué coño os pasa? ¿Sois nuevos? Esto está por encima de nuestro rango. Esto es magia. Es lo que tú quieras. ¿Quieres un millón de dólares? ¿Quieres diez millones? ¿Quieres ser más alto o más bajo? ¿Una polla más grande? ¿Quieres retroceder en el tiempo y casarte con la chica que no te la chupó en el baile de graduación? Bueno, está claro que tuvimos bailes de graduación diferentes. Pero eso es una varita mágica y tú no sabes cómo utilizarla. Y nos matarás a todos si lo intentas. Solo un Bright puede hacerlo y tú no tienes pinta de hechicero. No pongas tus zarpas en esa varita. Oye, que no toques la varita. Déjame a mí. No la toques. Oye, 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 oye. No seas... Está frío de cojones. Vale, no vais a robar esa varita. No va a venir nadie igual. ¿Por qué coño te pones en guardia? Oiga, sargento, tiene que hablar con sus chicos ahora mismo. Necesitas esto tanto como nosotros. Quizá más. Tu familia depende de ti. No quieres hacerlo por ellos. ¿Qué pasa con Jacobín? Eso no va a pasar. No. No. Polar, se está rebelando. Me estoy rebelando por los cojones, ¿vale? Está bien, está bien. Esto es una estupidez. Eh, apártate, que te apartes. Está bien, vale. Oye, suéltame. Oye, 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 oye. Salve, cálmate. Suéltame, apártate, que te apartes. Apártate. Escucha, escucha. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Olvídame. Vale. Joder. Tranquilo. Tranquilo. No hay ninguna versión en la que salgas de aquí con la vida intacta tal como la conoces. A la mierda. Cogemos la varita y el orco muere. Ahora tienes que tomar tú una decisión. O tu pequeña crece sin su papá y Jacobi muere, o solo Jacobi muere y ya ha llegado la hora de elegir. Tú o él, Huard. Tú o él. El periódico de mañana dirá que aquí murió un policía o dos. Ahí lo tenéis. Acaba de pillarlo. Todo el mundo gana. El departamento se deshace de Jacobi, muere como un héroe. Y la gente contenta. Este informe se escribe solo. Es la tormenta perfecta, tío. La tormenta perfecta. ¿Estás bien? Oye, coge a Sofía y marchaos de la ciudad ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Marchaos de la ciudad ahora mismo. Te quiero. ¿Dónde está todo el mundo? Ni siquiera hemos hecho un perímetro. Estoy seguro de que ese pandillero bajito ha visto la varita. Ella está asustada y dice que alguien va a venir. Alguien malo. ¿Qué? Parece que tengas problemas más importantes. Dejaste escapar al tirador, ¿verdad? Porque era un clan de sangre. ¿Ahora? ¿Quieres que hablemos de ese puto tema ahora? ¿En qué más me has mentido, cara de cerdo? ¡Quítame las putas manos de encima! Me has jodido. Nos has jodido a los dos. Eres un piel de cerdo de mierda. Has jodido toda mi vida por un puto orco de cabeza hueca. ¿Qué te jodan? ¡Eres un cabrón! ¿Qué desafío? Te desafío a que saques tu arma. Por favor. ¡Adelante! Tienes las de perder en un puto tiroteo. Te he dado mucho tiempo para hablar de este tema. El karma es muy cabrón y aquí viene. ¡Le dejé marchar! ¿Cuál es el verdadero plan? Dos polis morirán esta noche. ¿Qué pasa con la elfa? Yo la mataré. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. ¿Sargento? ¿Ves mis dientes? Están limados. No soy un pura sangre. Mi padre no lo es. Y el suyo tampoco. Los orcos me han echado mierda encima toda mi puta vida. ¿Sabes lo que se siente? Cuando tu propia gente te odia. ¿Por qué mentiste, Nick? No fue por la política del clan. Simplemente era el tío equivocado. Ah. ¿La habrá del cuento? El tío que te disparó. Lo perdí entre la multitud y la vuelta. Y pensé que lo había... Que lo había pillado con las manos en la masa. Pero era un tío diferente. Estaba haciendo grafitis y la patrulla se acercaba. Humanos armados en busca de un orco que disparó. Policía. ¿Qué posibilidad tenía ese chaval? Vete, vete. Se lo habría encargado ahí mismo. Así que... ¡Código 4! ¡Despejado! ¿No le viste la cara? ¿Cómo supiste que no era el cabronazo que me disparó? Su puto olor. La evolución no nos ha quitado nuestro sentido del olfato. Y olía diferente. ¿Qué jurado humano me creería? ¿Usaba un desodorante especial? ¿Lo ves? Eso es lo que tengo que aguantar. El orco. Que te disparó. ¡Se escapó! ¡Bar! ¡Es la hora! ¿Venís? ¿La hora? ¿La hora de qué? ¿Ves a esos cuatro que están ahí? Sí. De izquierda a derecha. ¿Quiénes son? Brown, Higgs, Polar y Jill. ¿Qué ocurre, Bar? ¿Qué hubo? ¿Quiénes son? Si, pues, ¿están? ¿Quiénes son? No, 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 no. ¡No, socio! Sueltará o te mataré. Eh, escúchame. Este no eres tú. Vale. Cálmate. ¡Cállate! Si esto pinta mal. Cállate y enséñame las manos. No he tenido elección, Nick. ¡Cállate y date la vuelta! ¿Cuál es tu plan? Te voy a arrestar, así que... ¡Cállate! En primer lugar, deja de decirme que me calle. Y en segundo, necesito que tú te calles y me escuches. ¡Cállate! ¡Date la vuelta y ponte de rodillas, joder! Tendrás que matarme si quieres ponerme las putas esposas. ¡Guard! Tres, Adam, nueve. Tengo a cuatro agentes tiroteados, uno consciente y respirando. Tres muertos. Cambio y corto. Esto pinta mal. Esto pinta fatal. Venga, ya tienes pelos en los huevos. Nos iban a matar. Por esa varita. ¿Vale? Estaban como locos. No digas ninguna palabra. Y aquí, ni a nadie. ¡Chuto! Mierda, métela en el coche, de prisa. Va todo bien, agente. ¿Qué pasa, cabrón? Sin eso. Esos polis de ahí están bien. Hay mucha sangre, tío. No es asunto tuyo. Tal vez deberías ir a hacerles el boca a boca. Ya, no sé. Esto es una escena del crimen. Nunca hemos tenido ningún problema. Poison, ¿por qué nos largáis a casa? Los rumores dicen que hay una varita en este barrio. ¿Dónde está mi barrio? Altamira. Los putos Altamira. Así que cuando mis coleguillas me han dicho que unos polis se estaban disparando entre ellos en mi barrio, me ha dado que pensar. ¿Dónde está la varita? Rumores del gueto. No querrás que te pegue un tiro por un rumor, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a casa? La varita pertenece a la gente. Al barrio. ¡Atrás! Muchacho. ¿Ya me has oído? Sí, tío. Será mía. Aunque tenga que matar a todos los polis de Los Ángeles. Pues tienes tu oportunidad. Los SWAT estarán aquí en 90 segundos. Nick, sube al coche. ¡Sube al puto coche, Nick! Haz caso a tu jefe y sube al puto coche. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti! ¡Que te jodan, tío! ¿Qué es eso? ¿Un puto labradudel que ha sumergido en tinta? El señor puerco, tío. Puto cabrón horrendo. ¡Parece un puerco! Tráedme esa varita. Ventanas arriba son blindadas. ¿Está viniendo el equipo SWAT? No, vámonos. ¡Vamos! Dirección equivocada, Nick. Sí, bueno, había alguien detrás del coche. ¡Vamos, no, no, no! ¡Que la chuva es mal! ¡No, blingadas, gilipollas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Larguémonos, conduce como si lo hubiera robado. ¡Vamos, Weaver! ¡Somos la banda de los Altamira! ¡No sabéis quiénes somos! ¡Písale a fondo! ¡No dejes que se escapen! ¡Vamos, acércate! ¡Vamos, acércate! ¡Vamos, vamos! ¡Ve recto! ¡No de lado! ¡No! ¡Mierda, es la munición! ¡Ya! ¡Joder! ¡Batazas! ¿Y vamos también? ¡No! 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 ¡Agh! ¡No! 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 ¡No te lo enseñé a mí en la academia! ¡No, no lo hacen! ¡Suscríbete al canal! 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 Dime Los policías empezaron a dispararse unos contra otros Y un policía negro mató a todo el mundo Y se fue con el policía de Orki Y una niña alfa O una alfa Oye, ¿sabes qué? Vas a sentar tu puto culo inquieto de una vez Mira, la mitad de nuestra división está tan corrupta como la de Rampard, ¿vale? Primero te matarán a ti Y luego me matarán a mí Cogerán la varita Y ahí es cuando el puto caos empezará Bueno, eso sí, los pandilleros no la consiguen primero Y ahí es cuando empezará el caos aún mayor Tenemos que alargarnos de este barrio Sí, pero la varita nos detendrá El hechizo vinculante nos detendrá Pues escondemos la varita La escondemos aquí y ya volveremos a por ella No voy a dejar aquí la varita No somos la puta policía de varitas ¿Quieres tirar hombres en la calle? ¿Qué? ¿Los ángeles ardan llamas? Esto es como un arma nuclear que concede deseos No, los federales Tienen gente que se ocupa de la magia Les pediremos ayuda ¿Llamar a los federales? Hay fiambres con mis balas, ¿recuerdas? ¿Qué me dices? Y yo dejé escapar a un orco ¿En serio, Nick? ¿En serio? Eso era ironía No, eso era ser gilipollas Llamaré a Rodríguez Es sheriff, no policía de Los Ángeles Es completamente de fiar Buena idea ¿Qué pasa? El candado Nos hemos dejado el candado en el suelo Vamos Socio, cuidado Vamos, 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 vamos Jacobi, vamos Nick, vámonos Vamos rápido ¿Qué te pasa? Se me ha caído la varita La tengo ¿Ven a lo que está? ¡Sí! ¿A dónde han ido todos? Creo que los estamos respirando Oye, hazme un favor Que no se te caiga esa mierda nunca más ¿Qué? No ¿Por qué habría de...? ¡No, mira, puta! ¡Gobard! Le he disparado a un humano Sí, después te compraré un helado Me han dado No van a parar Seguirán viniendo Vamos Sigue andando ¿Lo ha gasto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Grica? ¡Grica! ¡A mi espalda! ¡Acércate a mi espalda! ¡Toda la fuerza! ¡Vamos! ¡Bajo el DJ! ¡El DJ! ¡Mira esa puta polis! ¡Chica! ¡What! ¡Centamos pasar! ¡Infultada chica! ¡Vamos! ¡Chica vámonos! ¡Quartz! ¡Por allí! Adelante. Señor. ¡Vamos, equipo! Confirmado el uso de mágica. Es un inferno. ¡Qué puto caos! ¿Me lo puedes explicar, jefe? Leila. Leila ha estado aquí. ¿De qué estás hablando? La enviaron para matar a Tikka. Y Tikka le hizo eso. Quiere su marita, ¿verdad? Sí. ¿Y Tikka la tiene? Sí. ¿Y esos policías con los que huyó? Guari. Jacobi y el poliorco que vimos en comisaría. No tienen ni idea de quién es Tikka. Han pasado 20 años. ¿Y eso qué significa? Que llevo 20 años persiguiendo a Leila. Y sin su marita. Es vulnerable. Ahora es un mal momento para ir de compras, Ward. Todo el mundo está buscando a dos policías. Hay que cambiar eso. Oh, sí. Atravesar una fiesta de colmillos de niebla no es que sea patrullar correctamente. Sí. Bueno, estamos vivos y tenemos la varita. Los orcos guarda por el porro. Yo solo te lo digo. Ya ves. Oye, sígueme. Vamos. Tikka. Gracias. 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 ¡Gracias! Necesito que se vaya de aquí, ¿vale? Vamos ¡Oh, Dios! Siete tíos con automáticas por la derecha, cinco por la izquierda y algunos cabrones en el centro Agente Ward Creo que tenemos que hablar Hola, Poison, ¿cómo estás? Algo muy gordo ha pasado esta noche Mis colegas quieren cortarte la puta cabeza, los policías y los colmillos de niebla también quieren cortarte la puta cabeza Sí, provoco ese efecto en la gente Imagínate cómo se siente mi mujer Yo solo quiero protegeros Que lleguéis a casa sanos y salvos con todos vuestros pecados perdonados Pero tienes que darme esa varita ¿Quieres hacer lo correcto? Ayúdame a caminar de nuevo, a hacer el amor con mi mujer de nuevo, a deshacerme de esta mierda Dame la puta varita o cerraré todas las puertas con clavos y quemaré este puto lugar hasta que no quede nada Después recogeré la varita de entre las cenizas y me partiré el culo Un segundo, déjame que lo hable con mi colega, Poison Se me está agotando la paciencia, agente Ward Démosle la varita a ese cabrón ¿Qué? Mira, haremos que todo el mundo acabe muerto y después se llevará la varita de todos modos No le daré la varita a ese tío Por encima de mi cadáver Primero tendrá que matarme ¿De verdad quieres morir en un tiroteo? ¿En un puticlub que da asco? ¿Es eso lo que quieres? No quiero morir en ningún sitio ¿Sabes qué? Pues ahora yo sí A la mierda quiero morirme Hagámoslo ahora mismo Vamos a morir en un tiroteo en un puticlub Aquí y ahora, ¿estás listo? Ojalá ese mamón fuera un objetivo mejor El diablo se acerca El diablo está ahí en una silla de ruedas Vamos, a la de tres Uno, dos, tres ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡En marcha, en marcha! ¡Deprisa! ¡Policía de los Andres! ¡Venga, Juan! ¡Venga! ¿Quién es? ¡En el Bernie! ¡Ven! ¡En el ámbro, me voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Después de esta noche ya no seré policía, ¿verdad? No, yo tampoco Creo que Deberíamos dedicar nuestro tiempo A intentar sobrevivir a este marrón ¿Sobrevivir? Ser policía es todo lo que tengo Ahora mismo soy la policía Y si muero esta noche, seré policía para siempre Seré un héroe para siempre ¿Por qué coño quieres morir por un mundo al que no le importas una mierda? Los orcos eligieron el lado equivocado hace mucho tiempo y aún siguen pagando por ello Cuando un orco me ve Ve a un hombre, a un aspirante, a humano Cuando los humanos me ven, ven a un animal Me odian No, no te odian Sabemos Cuando caemos bien a la gente y cuando no Como tú, Ward Cuando saliste de esa casa Con un odio puro en tus ojos Puro Odio Oye, ya te conté el motivo, ¿vale? ¿Por qué no me dijiste La verdad sobre lo de ayudar a aquel orco? No No estoy diciendo que hubiera cambiado Algo, pero Joder, a lo mejor Estaba confundido Y vosotros los humanos Lo que entendéis Se convierte en definitivo Dices algo y de repente Es ley y no puedes rectificar Tenías que haberme lo dicho Si se supone que soy tu compañero Me da igual lo que les digamos Pero tienes que decirme la verdad No puedes mentirme Entonces tengo que confiar en ti Aunque tú no confíes en mí En eso tienes razón Eres un buen policía La gente es muy dura contigo Por eso Tú lo eres contigo mismo Oye, loca Guard, sabías que tú eres ¿Quién me gustaría ser? No tienes miedo Siempre sabes qué hacer Lo que has hecho esta noche Eso es lo que necesita un orco Para ser un pura sangre Un acto de gran valentía Y para mí eres un humano Pura sangre Solía ser como tú Pensaba que podía salvar a todo el mundo Arreglarlo todo Ahora solo finjo ser un buen tío Tú todavía lo eres Somos amigos No, Nick No somos amigos, tío Mejor para ti que no sea tu amigo Gracias por ver el video ¡Enséñame las manos, Ward! Oye, Rodríguez, ¿qué haces? ¡Que me enseñes tus putas manos! ¡Oye, te he llamado! ¡Las putas manos! ¿Eh, estás metido en esto? ¿Metido? ¿En qué? Lo único que he oído por radio es que has matado a un puñado de policías. ¡Baja la escopeta! ¡Cierra el pico, Ward! Vale, escucha, en los casques... ¡Tú, suelta el arma! ¡Para, para, para, de acuerdo! ¡Suelta el arma, joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Que lo hagan, vamos! Rodríguez, Rodríguez, escúchame, 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 nuestros compañeros de turno han intentado matarnos por una varita. ¡Tenemos una varita! ¡Tenemos una varita mágica! ¡Enséñame esa varita! No le enseñes nada, nos disparará y la cogerá. ¡Jacobi! Vale, lo primero que tenemos que hacer es mantenerla alejada de los malos. Voy a hacer una llamada. ¡Vola en el suelo! Vale, muy bien. ¡Vola en el suelo! ¡Muy bien! ¡Retrocede! ¡Rodríguez! ¡Retro... ¡Les diré! ¿Qué coño es eso? ¿Un alfa? ¡Rodríguez! ¡Cuelga el teléfono! ¡Retrocede, joder! ¡Cuelga el teléfono! ¡Cuelga! ¡No, no, no, no llames, escúchame, escúchame, no sufren, no! ¡Escúchame, no sabemos quiénes son los malos! ¡Rodríguez, cuelga el teléfono! ¡Que cuelgues el teléfono! ¡No les digas nada! Un ayudante del sheriff que dice que tiene la varita. ¿Sí? ¿Quieren saber dónde estamos? Dame el teléfono. Dame el teléfono. ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Con el cabronazo que tiene la varita. ¿Os habéis llamado? ¿Dónde estáis? Vale, mire. Tengo la varita, pero necesito algo. Necesitas perdón. Si le doy la varita y, digamos, no lo sé, que alguien me ha acusado de alguna chorrada como matar a un puñado de polis... ¿Un hombre como usted podría arreglar ese malón? Si estuvieras protegiendo un arma mágica de, digamos, unos corruptos, no habría cargos. Es exactamente lo que ha pasado. En teoría, un hombre como usted podría pasar eso por alto, ¿no? ¿Entonces tenéis a la varita? ¿No? 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 No, escúchame. Adelante. Coge mi arma. Date la vuelta. Oye, guardo, no puedo ir a la cárcel. Me despellejarán vivo. No irás a la cárcel. Tú no has hecho nada. Yo les disparé a todos. Guard, cierra el puto pico y búscate un abogado. ¡Entrad! ¡Entrad! ¡Vamos! Joder. ¿Qué es eso? Buena chica. Libérame, libérame. ¿Has visto algo? No, no veo nada. Señor, aléjese de esa ventana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Necesito que tú muevas tu culo gordo de rec hasta tu vehículo y regreses a tu puta casa con Fiona, ¿vale? ¿Queréis ir a la cárcel? Diles a estos gilipollas en orco que vuelvan a sus putos vehículos y que se vayan a casa o irán todos a la cárcel. ¿Cuál? ¿Pero si hablan nuestro idioma? ¿No? ¿Lo entendéis, verdad? ¿Habláis nuestro idioma? ¡Llevadlos a la iglesia! ¡Llevadlos a la iglesia! ¡Llevadlos a la iglesia! En las comunidades de los grandes orcos que son muy sólidas. Celebrabamos fiestas de barrio con enanos y humanos. Nos lo pasábamos de puta madre. Aún no estaba en el ajo. Era conductor de autobuses. Después vine a Los Ángeles, la puta ciudad de Los Ángeles. Os agradecería mucho que tuvierais la decencia de mirarme cuando os estoy hablando. Llegué aquí y vi lo roto que está el sistema. Orcos que se encuentran entre la policía y las bandas. Herpos que hacen dinero a nuestra costa. Así que organicé mi comunidad. Aquí tenemos lo nuestro. Cada mes... Mírame, cabronazo. Perdón. Cada mes... Doy una gran fiesta. Hago que la gente se emborrache y que coma. Todas las razas reunidas en una fiesta con una sola regla. Nada de armas. Y después de años de paz... ¿Quién trae las armas? Nosotros, sí. ¿Y al drama? Nosotros. ¿Quién desprecia nuestra celebración? ¡La puta policía! ¿Qué está diciendo? Nada de miedo hay que escuchar. Tu amigo está muy contento cuando dice que tiene un amigo orco. Joder. Este cabronazo no se librará de mí. ¿En serio? Bueno, tampoco es que vayamos a ir a la disco juntos. Cuarto. 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 Vamos, tío. Somos familia. Enig, solo intenta comerte el coco. No dejes que te lo comas. No intento comerle el coco. Estoy en su alma. Somos lo mismo. Te diré dónde está la varita. Sí. La tienes metida por el culo. ¿Dónde está la varita? ¿Dónde están estos cabrones? ¡No! 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 No hay ninguna barita. No hay ninguna barita. Son cuentas del gueto. ¿Dónde está la barita? Somos agentes de policía y no puedes hacernos esto. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Qué ha pasado? ¿Nada? ¿Por qué? Pues algo ha pasado porque me siento genial. No, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vamos! No sé algunos hechizos. Ahora también habla nuestro idioma bastante bien. Confío en vosotros. ¿Qué pasa? 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 Oye, oye, vale, 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 oye, no, 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 no te nos mueras. Mantenedla alejada de ella, mantenedla alejada de ella y la prometedmelo. Vale, necesita atención médica, tenemos que llevarla a urgencias. ¿Pero cómo? ¡Ya está, en marcha! ¡Vamos, vamos! No te dejaremos morir. ¿Cómo podemos salvarte? Solo el escudo de luz puede ayudarme. ¿Dónde está? En casa. En casa. ¿Dónde es en casa? En la... En la casa de los Abrams. Allí todo el mundo estaba muerto. Hay una piscina. Las piscinas están conectadas como las raíces de un árbol santo. Guarda. Se está muriendo, tenemos que llevarla de vuelta, ¿dónde la encontramos? No, 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 vamos a volver a esa casa. Vamos a ir al hospital. Allí hay médicos, después entregaremos la varita y a ella a los federales. Quiero recuperar mi vida. Guard, guard, ella me trajo de vuelta entre los puertos. Oye, no te me rayes ahora, ¿vale? No sabemos exactamente lo que pasó. Tienes que aceptar el milagro. No volveremos a esa casa. Tú y yo somos gente simple. No significamos nada. La gente no escribe sobre nosotros, pero no nos ves como en la época de los héroes. Jirag no era un pura sangre, como yo. Era un orco que no importaba a nadie. Sí. Se unió a los nueve ejércitos y derrotó al señor oscuro. Era un granjero que cambió el mundo. Levantaron sus espadas por él. Fue en pura sangre en ese mismo instante. Y cumplió la gran profecía, guard. Creo que podríamos estar en una profecía. No estamos en una profecía. ¿Cómo lo sabes? Vale. Estamos en un Toyota Corolla robado. Ah. Vale. Mira mi cara. ¿La ves? Esta no es una cara de profecía. Esta es una cara de una mala noche. ¿Entiendes? Vamos a ir al hospital y los federales pondrán finas. Cierra el puto pico, guard. Y escúchame. Tenemos que volver. No nos aguarda nada. No nos aguarda nada. No nos aguarda nada. No me importaba llevarla grande. No me importaba llevarla grande. ¿Eso es una bomba? Sí, lo es. ¿Y quieres que la cojan? Pues sí. ¿Por qué? Nunca se sabe. ¡Se acercan! ¡Ahí, en la pared! ¡Disparad a la pared! ¡Ahí, en la pared! ¡Ahí, en la pared! ¡Ahí, en la pared! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Ahí, en la pared! ¡Vámonos! ¡Se acabe! ¡Eso es una bomba! Nunca se sabe. ¡Deslizo a la izquierda! ¡Ahí, en la pared! ¡Ahí, en la pared! ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo. ¡Suscríbete! El agua. Ponme el agua. Oye. Ya has terminado Yo me muero Ya ahora que Ten fe Ella se acerca Vic Sí No 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 ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? Es hora de volver a casa Es demasiado tarde, no puedo volver a casa Cállate y mátame ¡Esta no eres tú! ¡Esta eres tú! ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Quién coño que tú no lo harías? Tranquilo Estamos en una profecía Eso es imposible Oye Nick, tengo la varita ¿Y ahora qué? Pues tal vez tienes un prime One Un telita Ah, es buena idea Dámela Dámela ¡Om morirá! Vaicuarius El grito de guerra es Vaicuarius ¡Vaicuarius! Ahí un prank está ahí dentro Tika 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 ¡Tika! Tranquilo Se ha metido rodando He visto que se ha metido No le he hecho daño Se ha ido Tika Tika está bien Se ha ido Tika Piensa en Sofía Vamos, War No ¡Horco! Prendete War War No, no Tari Ahora estás a salvo. No, 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 no. Te he sacado. Estás a salvo. ¿Estás bien? Respira, Bart. Di algo. Vic, mira. No, no, no. Sigue sin ser mi amigo. De todas formas, nunca me has caído. Eres muy importante ahora que eres un pura sangre, ¿eh? Sí, es bastante importante. Oye, Nick. Sí. A la mierda, a la magia. No, señor. Sigo, sigo peluzando. Los bomberos, nosotros, hay que apagar ese fuego. Sí, señor. Venga, vámonos, vámonos. ¿Hay quién? Hola. Vic, los bomberos han venido. Deberíamos haber sido bomberos. Sí. Oye, ¿me puede dar un aspirino? Oye, clan de sangre. Darí. Darí. ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? Yo... Vale, ya lo pillo. No, mierda. Esto no puede ser bueno. No. ¿Por qué no estás esposado? Creo que piensan que eres más peligroso que yo. Venga, mantén el pico cerrado. Señor, solo estábamos respondiendo a un aviso. Mi compañero y yo hubo un auténtico caos mágico. O sea, todo lo que pasó con Brown, Hicks, Polar y Chin. Querían, querían que la gente guarda y disparara. Querían que me matara para que pudieran quedarse con la varita. ¿Recuerdas? Pero él no lo hizo porque es un tío legal. No lo hizo, pero después dijeron que me matarían. Así que tuvo, tuvo que tomar cartas en el asunto con su arma. Eso no lo recuerdo. Oye, Nick, ¿por qué no? Si te esperas un segundo, ellos nos harán las preguntas. Eso es lo que pasó, es lo que pasó. Lo juro, solo respondimos al aviso. Pero ahí había unas fuerzas en juego que eran del más allá. Había una... Oye, Nick. Tenía una varita, ¿verdad? Debe de haber sido ella. No era una chica muy simpática, vestía muy bien como usted. Pero era una mujer malísima. Ella, ella servía al señor oscuro. Nick. Lo sé. Deja, deja que nos hagan las preguntas. ¿Quién quiere saber esto, Nick? Deja que nos hagan las preguntas. Y eso fue después, cuando los bandilleros nos persiguieron. Bueno, todo está un poco descontextualizado. Tika. Oh, Tika. Qué triste. Tika era una joven bride. Ella, 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 ella... Ella utilizó la varita y me salvó la vida. Yo estaba, yo estaba... Mi alma estaba abandonando mi cuerpo y me trajo de vuelta. Agente Ward. Respondimos a un 415 por disturbios. Al acercarnos al edificio nos dimos cuenta de que era una casa franca de un grupo extremista. Lleno de... Inmediatamente abrimos fuego y en ese momento pedimos refuerzos. Y, lamentablemente, los agentes cayeron abatidos durante el tiroteo. No, 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 no. A los cuatro pum, 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 pum. Y cayeron como si hubiera sido una sola bala. Perdón, continúa. Los pandilleros aparecieron. Y todo se torció a partir de ese momento. Y si ustedes no hubieran aparecido por allí, habría sido realmente horrible. Así que los verdaderos héroes son ustedes. Y queremos darles las gracias. Nick, da las gracias a estos buenos agentes federales. Gracias. Así que permítanme decirles, bien clarito, que no hubo ninguna varita. Y no hubo ninguna magia. Solo un par de policías callejeros haciendo su trabajo. Yo sé de qué va esto. ¿Y eso es lo que pasó? Sí, señor. Eso es exactamente lo que pasó. ¿Seguro? Sí, reitero lo dicho. Sin lugar a dudas. Ante unos terroristas armados obsesionados con los mitos de hace miles de años, dos de nuestros agentes se mantuvieron firmes. Odio ver a esas escorias ahí arriba con Rodríguez. Olvídalo, guarda. Nosotros lo sabemos. Eso basta. Agente Daryl Ward. Y el primer agente de policía orco de nuestro país, Nicolás Giacobbi. Señor. ¡Bravo, Giacobbi! ¡Enhorabuena, Juan! ¡Enhorabuena, gracias, Juan! ¡Enhorabuena, Juan! ¡Enhorabuena, Juan! ¡Suscríbete!